Hola mamá, soy Llego, Munchi No, nada, la copa la Dani me pongo en el vaso la copa la Dani me pongo en el vaso en el dedo al medio la Dani me pongo en la moza a la moza al medio la moza a la moza la Dani llego y me pongo en la moza al medio no importa porque igual podemos creer en la pared Munchi ¿Ya sé yo? ¿Ya sé yo? ¿Ya sé yo? ¿Quieres creer? ¡Manchi! ¡Manchi!